¡Suscríbete al canal! Lo que decían ustedes, que existía en diciembre una sensación a la reactivación de la economía, que las cosas iban más o menos, a pesar de todo, a pesar de que por lo que yo estoy hablando, hay desazón, hay desazón. ¿Qué pasó en el medio? Y voy a decirte algo, creo que el gobierno anterior, con todas las impericias y todos los errores que ustedes le señalan, y todo, es de simple, era más o menos, adecentemos, demos confianza, creemos una especie de republicanismo, mientras las cosas, vamos a salir al mundo a seducir para que vengan inversiones, y bueno, yo creo que sobreestimaron. Y yo te digo la verdad, voy a decir algo políticamente incorrecto, lo bien que hicieron los inversores, ¿no? El desconfiar. Y sí, lo bien que hicieron, imagínate, en un cepo, y con Cristina Kirchner y el chavismo argentino adentro. Vos mirá que, vos fijate este dato, más de 60 días, el valor de los activos argentinos, las compañías argentinas, cayó 2.000 millones de dólares. Claro. Y teníamos a la empresa. Un hecho simbólico tremendo. El más importante del año. Tremendo, tremendo. Y lo que te digo es que esto empezó en las PASO, así. Uno dice, bueno, a ver, una idea es, la Argentina no tiene guita, no tiene guita. Vamos a buscar cómo traer plata. Por supuesto, con errores macroeconómicos, como vos decís, con miles de problemas, pero hay una idea. ¿Cuál es esta idea? ¿Cuál es la idea? Yo no termino de entender, y creo que nadie la termina de entender. Como si no hubiera un mago viejo haciendo trucos gastados, que sabemos cómo se hacen y cómo terminan. Pero, Alberto Fernández, construir es una idea, ¿no? Ahí habla del déjà vu. Bueno, tiene un déjà vu, pero ojo con eso, ¿no? De todas maneras, lo que te quiero decir es que más allá de esto, que hace un poco de continuidad de los comentarios que estaban haciendo, es una monumental operación de autoamnistía. Una monumental operación de autoamnistía. Ojo que el peronismo es un experto. ¿Qué? Luego intentó amnistiar a sus socios militares mediante Lugar. Después pactó con Alfonsín a amnistiar los crímenes de lesa humana. Y finalmente está empeñado ahora en amnistiar la mega corrupción de Estado que alcanza a los principales dirigentes kirchneristas. Yo no lo siento a hacer, la verdad. Y crear regatos falsos. El regato más falso de todo es el offer, que como decía Gargarela, en realidad es un truco de vivido para pavotes. Los lavallatos de América Latina no respetaron ideología, fueron en extrema. No es que se hizo para voltear progresistas, sino que voltearon a todos. La corrupción no respetó. Y una frase al pasar de un columnista de la Nación, montaron un 678 monumental. Monumental, pero ayer fue algo monumental. De expresión como enemigo investigador de causas judiciales, ¿no? Bueno, ayer le voy a escuchar al diputado este que se llama Taylan, ¿eh? Porque, a ver, ¿qué hizo el diario La Nación? Bueno, tenían quizás los mejores investigadores de la Argentina, ¿no? Alconá, Alcá, 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 Alcá. Recibieron grandes premios internacionales por sus investigaciones. Pero aquí, aquí en la Argentina, Bob Woodward y Bernstein irían presos. A ver, ¿qué es lo que se hizo cuando pide sancionar a quienes lo investigaron en la justicia y en los medios? ¿No? Esa actitud punitiva que se veía en el Ministerio de la Impunidad y la Venganza, que tira abajo, fíjate, tira abajo la idea de la antigrieta de Alberto Fernández. Alberto Fernández ha sido al que Néstor Kirchner encontró con los derechos humanos. Es decir, una causa humanitaria que decía, sus socios montan un Ministerio de Impunidad y de Venganza y de Persecución, creando enemigos bastante graves. Esto se superpone para mí con otro asunto, que es, yo conozco bien los ciudades, digamos, y un régimen, nosotros cuando hablamos de Cristina Kirchner pensamos en Venezuela, pensamos en, hay que pensar en San Luis, hay que pensar en Ginto y Fran, hay que pensar en los Zamora. Es decir, Gracias.